La verdad que muy contento produciendo, bueno, las 23 producciones, un gran espectáculo, un mega evento para la familia camionera, bueno, y como estaba previsto, iba a ser una gran fiesta y eso fue lo que logramos, ¿no? Bueno, tenemos todos los payazos, tenemos todos los muñecos de Disney, tenemos, la verdad que tenemos pantallas gigantes, hay una gran fiesta y cientos de bicis, cientos de tablets también, y bueno, muy contento y agradecer fundamentalmente al Secretario General por habernos dado esta oportunidad de producir una fiesta para eso, ¿no? Y bueno, decirle a la familia camionera muchísimas gracias y bueno, como siempre decimos que esto tiene que ser una gran fiesta como estaba previsto. Una empresa que viene creciendo en el caso de las 23 producciones, con, bueno, actividades y festejos en todos los salones y puntos de Río Gallegos. Sí, la verdad que, bueno, estamos en todas las superproducciones, hace dos, tres semanas atrás hicimos la fiesta de la Mutual, la verdad, 800 personas, le pudimos darle comer, un gran show, artista, como estaba previsto, ¿no? Este año también vamos a estar así produciendo muchas fiestas y también le voy a estar dando un gran anuncio, Javi, vamos a estar produciendo la fiesta de los chilenos el día 18 de septiembre en el Polideportivo, así que invitamos a toda la comunidad chilena y la verdad que es un gran compromiso, muchas fiestas, que la verdad que, bueno, también queremos agradecer a toda la gente que elige nuestro salón de eventos para, y a todas nuestras quinceañeras que nos eligen fin de semana a semana, que bueno, que la verdad que nos pone muy contentos porque la verdad que, bueno, trabajamos para la gente y tenemos mucha responsabilidad con nuestros vecinos.